Música Buenas noches, estamos aquí en la Plaza de Bolívar, precisamente entre la Corte Constitucional y el Capitolio, donde se hacen las leyes. Existe un convenio muy bonito creado por la Organización Internacional del Trabajo, que es el Convenio 169. Este convenio fue creado con el objeto de armonizar a las diferentes culturas y para que una cultura dominante o una cultura de mayor poder económico no arrase, en nuestro caso, con culturas preexistentes, como son las culturas que existían aquí en el país antes de la llegada de los españoles y otras culturas importadas por ellos para trabajos forzados. Esta ley, en principio, pues es muy bonita, pero como veremos en el desarrollo de este programa, tiene algunos peros. Como estamos en un país santanderista de leguleños, y como aquí bien lo dice, colombianos las armas nos han dado la independencia, las de ellos saldrán la libertad. He traído a una experta en el tema, que es una abogada internacionalista que trabaja aquí detrás en el Congreso, para que nos hable y nos cuente de qué se trata este convenio que fue acogido por la ley, la ley 21 de 1991, y ya es un derecho fundamental que se ha convertido en ley. Entonces, me gustaría que usted nos contara desde el punto de vista jurídico qué es la consulta previa, qué es de lo que vamos a hablar. La consulta previa básicamente es un derecho fundamental, como bien lo dijiste. Es un derecho fundamental porque la Corte Constitucional así lo reconoció, y es un derecho que se adquirió por el convenio 169 de la OIT. Ese convenio básicamente lo que dice es que deben consultar a toda la población de los grupos étnicos sobre las medidas legislativas o administrativas que ellos quieran efectivamente tomar y que afecten finalmente a lo que queremos, exactamente, a las comunidades que pueden ser pues comunidades negras o comunidades indígenas, raizales, gitanos, etc. Quería decirte que consulta previa no significa que sea antes que todo el proceso, entonces eso es un problema, ¿sí? Porque si no se hace antes de todo el proceso, ya el proceso está avanzado, ya la empresa multinacional ha invertido un montón de plata y quiere... Bueno, a ese punto me quiero llegar porque esa es la problemática, ¿no? Existe aquí una cosa que según tengo entendido, el Ministerio del Interior es el encargado de hacer estas consultas previas. Hay una cosa que suele suceder en estos casos, que es que aquí está el Ministerio del Interior, aquí está la compañía extranjera que quiere explotar lo que sea en el territorio donde está la comunidad, ¿cierto? Pero existe una cosa que ha pasado, que es que la compañía extranjera va a veces un poquito de la mano con el ministerio y van y le dan espejitos y cabritas y alambre de púa a los pobres indios, a veces hablándoles ni siquiera en su idioma, como bien lo ha dicho el senador Robledo aquí en el Senado. Y yo creo que usted como trabaja aquí en el Congreso, ha habido al senador Robledo denunciando varios casos, uno de ellos conocido, que me acuerdo que usted conoce es el del Cerrejón, ¿por qué no me habla un poquito de ese caso? Tipifica un poco la conducta del gobierno y de las empresas. Pues en el Cerrejón lo que pasaba era que básicamente habían llevado unas chivos, unas vacas. ¿Quién los ha hallado? El ministerio, eso es lo que dice... ¿Quién era el ministro en ese momento? El ministro en esa época era Germán Vargas Lleras. Ok, y la compañía interesada, ¿cuál era? Era Anglo American. Ok, y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue que llevaron estas cosas para toda la comunidad, les repartieron chivos y vacas para que ellos pudieran adelantar la consulta previa. También hay otra cosa que pasa lastimosamente y tristemente, que es que hay otros casos en que los líderes comunitarios, ya sean indígenas o las comunidades afrocolombianas, pues hay un líder corrupto, porque es que corrupción hay desde las empresas multinacionales, pasando por el ministerio. Uno oye en los foros que los indígenas están diciendo que ellos se ven perjudicados por las acciones de unos pocos, porque entonces dicen que son los indios los que impiden el desarrollo del país, que es culpa de los indios, que son la piedra en el zapato, para que crezcan ciertas regiones, etc. Efectivamente, hay corrupción en los grupos indígenas, en los grupos negros, algunas personas que son líderes se aprovechan de su estatus, algunas, porque hay otros líderes muy buenos, hay corrupción en el ministerio y hay corrupción en las empresas. Que las empresas no es corrupción, sino que ellos ya de hecho tienen esa mentalidad, vienen a negociar y a sacar su pedazo, y además que la mayoría son empresas, valga la pena mencionar multinacionales, que les importa un pepino las comunidades del país. Necesitamos definitivamente que esto no quede tan simple como en el simple decreto que tiene la OIT, sino que esto llegue a ser regulado por una ley de la República. Sí, en Ecuador, en Perú y en Bolivia ya tienen una regulación. Y aquí en Colombia también tenemos una regulación, pero es una regulación que ha sido dada por la Corte Constitucional. Lo que sucede es que la Corte Constitucional se ha dedicado a responder unas específicas preguntas que le han hecho los distintos grupos cuando se ven afectados. La Corte Constitucional tiene que inventarse las leyes, porque desafortunadamente la ley no es específica, y entonces si le llegan con una demanda o un derecho de petición, pues tiene que decidir de alguna manera, e inventarse una ley que no ha sido inventada allá. Pues hemos tratado de desbozar en estos breves minutos todo lo concerniente acerca de consulta previa y ojalá las comunidades exijan o hagan un derecho de petición si no se hace una consulta previa. Muchísimas gracias y ojalá todos hemos entendido esto de la consulta previa. Gracias. Gracias por ver el video.